amenazas y discusiones las disputas internas en partidos afro que involucran a francia márquez la vicepresidente francia márquez fue denunciada ante la procuraduría desde julio de 2021 se viene presentando una pelea monumental dentro del partido político colombia renaciente y es que hay una disputa entre los miembros fundadores de la colectividad afro y su presidente y representante legal el excongresista john aley murillo el ex representante a la cámara quien logró su curul por circunscripción especial afrodescendiente gracias al partido al parecer lo quiere acabar según dicen integrantes del consejo fundador quien acusan de murillo de quiere ser el presidente vitalicio presiona la renuncia integrantes de la junta directiva para obtener mayor control y reemplazar dichos cargos con sus amigos y familiares dilatar procesos para su beneficio y desconocer el papel de algunos miembros fundadores al parecer mintiendo bajo juramento ante las autoridades electorales al parecer habría cometido estas acciones para lograr acabar con el partido político la guerra interna ha escalado tanto que algunos de sus contradictores han denunciado amenazas como lo es el caso de anderson becerra miembro del consejo fundador han llegado por mensajes de texto siempre se les ha enviado a un amigo que ha estado pendiente donde le indican que me avise que me cuide es importante que la seguridad que la unp le quitó a él que se la pongan que la fiscalía investigue también las amenazas que antes no pasaban dijo el integrante del consejo fundador de colombia renaciente pero eso no es todo anderson becerra anunció que la vicepresidente francia márquez se está involucrando en la disputa al parecer mediando para que el partido se devuelva o divida en abril de este año anderson becerra jornal y murillo la vicepresidenta de colombia se reunieron en la casa de yandapa jumbo vaya el cauca y según el integrante del consejo fundador se evidenció que francia márquez tiene el interés de tener un partido político nuevo el 2 de abril cuando fue invitado a una reunión a la casa de la vicepresidente en donde ella manifestaba que le interesaba la incisión del partido colombia renaciente pero que a ella le interesaba crear un nuevo partido para que se acabaran las disputas internas yo no estaba de acuerdo teniendo en cuenta que ella nunca había apoyado el partido y no entiendo por qué tiene que hacerse una incisión en donde ella salga beneficiada puntualizó becerra por las amenazas y la intervención en el partido desde el consejo fundador han radicado denuncias ante el consejo nacional electoral y la procuraduría para que investiguen el comportamiento de fabiola márquez grisales presidente del consejo nacional electoral cristian ricardo quirós magistrado del consejo nacional electoral y la vicepresidente francia márquez